Un hombre fue atacado a balazos cerca de su hogar en la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Uruapan. Contactos policíacos dijeron que el afectado murió cuando sus familiares lo subieron a un taxi con la intención de llevarlo a un hospital. El ataque fue en la calle Plan de Ayala, a pocos metros del templo del Perpetuo Socorro. El ofendido solo se dijo que tenía 25 años de edad y su identidad no fue revelada por los guardianes del orden. El vehículo de alquiler donde quedó el cuerpo sin vida es uno de la organización Uruapan con número económico 48. Ahora la unidad especializada en la escena del crimen indaga el asunto con el objetivo de esclarecerlo.